Música Dime Lilio, dime Rosa, dime Cabela Encantado Dime cuál es el remedio para el hombre enamorado Dicen los americanos que ellos trabajan también Dicen los americanos que ellos trabajan también ¡Ai, ai, 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 rama de Tamarindo! Tiene un famoso tren hecho por sus propias manos ¡Ai, ai, 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 rama de Tamarindo! Tiene un famoso tren hecho por sus propias manos ¡Ai, ai, 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 rama de Tamarindo! ¡Ai, 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 ai, ai, rama de Tamarindo! Amarindo Ya es, Rama del Tamarindo Una lama del Tamarindo Que fin de hoy no se quiera Ya es, Rama del Tamarindo Cuán Cayetano bendito, dame el pan Sanjayetano Ya es, Rama del Tamarindo Cuán Cayetano bendito, dame el pan Sanjayetano Ya es, Rama del Tamarindo Ay, branchadamente a Dios Yo te lo pido, los cristianos Como el pan era de Dios, yo te lo pido a los cristianos Yo salí de Malagana, me aguantó la policía Yo salí de Malagana, me aguantó la policía Yo aquí va para el festival del pueblo de Santa Lucía Yo aquí va para el festival del pueblo de Santa Lucía Yo aquí va para el festival del pueblo de Santa Lucía